Hola 3D Juegos, soy Álvaro Castellano y hoy os traigo lo que muchos llevabais tanto, tanto tiempo esperando, un gameplay de The Witcher 3, el videojuego de CD Projekt Red, que bueno, está a la vuelta de la esquina y que por fin nos han dado permiso para poder enseñároslo en movimiento. Sí que es verdad que en el videoanálisis visteis una serie de cortes, pero no nos habían dejado, pues eso, ¿no? Mostrároslo en bruto y enseñaros un poco cómo se mueve el título y cómo funciona. A ver, hay una cosa que quiero dejar claro desde el principio. Nosotros, las revistas, no eligen cuándo salen estos contenidos, ni sobre qué plataformas, ni nada por el estilo. Este gameplay comentado está publicado hoy porque es hoy cuando nos han dejado enseñarlo y es sobre PlayStation 4 porque es la versión que tenemos, ¿vale? O sea, no es ni porque seamos soniers, ni anti-PC, ni toda esa cantidad de chorradas que he leído en el feedback que ha escrito mucha gente y que se ha mentido mucho sobre el análisis que hemos hecho de The Witcher 3 y que las cosas son mucho más sencillas que todo eso. CD Projekt Red ha querido que la prensa de todo el mundo lo hiciera sobre PlayStation 4, lo hiciera sin parches y que no pudieran enseñar ningún material de gameplay comentado hasta hoy. Así que, bueno, tras esta introducción y recordándoos que tenéis en 3D Juegos todo el material que podéis necesitar sobre el título, tanto análisis como videoanálisis, como una charla digital como de hora y media que tuve hace unos días con los lectores de la revista para tratar de aclarar todas las dudas posibles y que, bueno, por fin tenemos la oportunidad de enseñároslo y profundizar un poquito en cómo funcionan todas las facetas jugables. Como podéis ver, visualmente el videojuego es una chulada, o sea, es espectacular, tanto artísticamente como en términos técnicos, puramente técnicos, porque los modelados son fantásticos, la luz es la bomba, las sombras que se proyectan, fijaros, son una locura, y se proyectan además sobre cualquier tipo de objetos, tanto sobre el césped como sobre las velas de un barco, como sobre el agua, provocar reflexiones, bueno, es una maravilla, es fantástico. Sí que es cierto que tiene algunos problemas que seguramente incluso ya estáis comprobando que rasca un poquito a veces, pero bueno, confiemos en que conforme avance el post lanzamiento del título, pues vaya habiendo parches que vayan solucionando todas estas cosas. Os adelanto que hay cierta confusión en este sentido porque desde CD Projekt dijeron que, en primera instancia dijeron que el primer parche, pues que no ofrecía nada que fuera especialmente necesario y que, bueno, que lo hacían simplemente por perfeccionar un poquito un videojuego que ellos ya consideraban que estaba debidamente terminado, y luego recularon un poco y al cabo de unos días ya dijeron que iban a tratar de mejorar pues algunos aspectos que la verdad es que toda la prensa hemos acusado, ¿no? Como una factura técnica pues un poco pobre y una tasa de imágenes por segundo, pues que desde luego en PlayStation 4 y a falta de ver las otras dos versiones que todavía no nos han facilitado, pues rasca, pega unos bajones importantes en los frames por segundo. Entonces lo primero que quiero enseñaros es todo lo que tiene que ver con la exploración. Entonces, para ello contamos pues tanto con nuestro caballo como con el barco, ya sabéis, ese bote en el que habéis visto en toda la fase promocional del juego a Geralt, y podemos fijar marcadores o seguir las indicaciones tanto del minimapa como del mapa general. Hay una cosa importante que hay que matizar, el videojuego sí tiene tiempos de carga, yo ya no sé cómo decirlo, tiene tiempos de carga. Yo no sé si se dijo o no se dijo que los tenía o que dijo CD Projekt durante el desarrollo, pero mucha gente me ha estado llamando mentiroso por decir que tiene tiempos de carga y yo lo siento en el alma. Si queréis, digo que no los tiene, pero es que los tiene. Y entonces esos tiempos de carga separan algunas áreas. Esta, por ejemplo, es... a ver que os enseñe y así lo vais a entender más fácilmente. Esta es la Tierra de Nadie, ese No Man's Land que visteis en su momento, que está unido con Novigrado, ¿vale? Entonces, Novigrado está aquí arriba, aquí al norte, ¿vale? Que es la gran ciudad del videojuego. Entonces, Novigrado tiene su propia entrada en el mapa general, ¿vale? O sea, esto está aquí y la Tierra de Nadie está aquí. Estos dos están unidos, pero el resto son entes separados, ¿vale? El resto de zonas son entes separados. Es un poquito como lo que os expliqué de Dragon Age, pero en un tamaño mucho más grande y con menor número de mapas. Si Dragon Age eran muchos mapas más pequeños, The Witcher 3 son pocos mapas, pero enormes, ¿vale? Entonces, esto es algo que dejamos claro en el análisis, pero que parece que hay gente que no ha entendido. Son mapas muy, muy grandes, pero todos ellos separados por tiempos de carga, ¿vale? Si yo voy a huerto blanco, es un mapa muy grande, pero que tiene límites, tiene límites. Si yo llego a estos límites, el videojuego me obliga a retroceder, ¿veis? Todos estos límites, eso que está sombreado en gris, todas estas zonas no podemos acceder a ellas, ¿vale? Entonces, para ir de un sitio a otro, o al castillo, por ejemplo, o a la zona que era el tutorial, que es esta. Para ir a estos sitios yo tengo que esperar un tiempo de carga y no pasa nada y no duele nada por decirlo. Y ya está, o sea, no veo el problema y no veo por qué hay que insultar a la gente o desmerecer el trabajo por decir que hay tiempos de carga. Pues sí, hay tiempos de carga y no pasa nada porque el juego luce estupendo y tiene unos mapas grandísimos. Entonces, lo que yo he hecho en ese minimapa es marcar una posición de interés, que es una exclamación, se fija como exclamación. Bueno, por el camino hay aquí unos sumergidos y tal, y de paso os voy enseñando un poco el combate, ¿no? El combate tiene dos botones. Es un combate, pues, como ya comentamos en el análisis, algo sencillo. Entonces, yo lo que puedo hacer es marcar al enemigo, ¿veis? Lo tengo marcado de tal modo que la cámara pivota a su alrededor y yo puedo apartarme en todo momento para esquivarlo. ¿Veis? Es relativamente fácil esquivarlos. Todavía no me han dado. O puedo rodar. Estas son las dos opciones que tengo. Después a ver si tengo tiempo de enseñaros un combate contra humanos y así de paso, pues, os muestro un poco cómo funciona el tema de bloqueos que aquí, pues, contra este tipo de criaturas no es tan útil. Aquí, pues, viene mucho mejor el aspecto de rodar, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, un segundo, ralentizar esto para elegir una señal y poder enseñaros cómo funciona. Esta es la señal igni, que es la del fuego. Entonces, veis que hay un marcador arriba a la izquierda que se está recargando. Hay que esperar a que se recargue antes de poder utilizar otra. Yo, mientras, lo que hago es ir soltando ataques estándar con el botón cuadrado del DualShock y fuertes con el triángulo. Este era un ataque fuerte, por ejemplo. Ahora voy a utilizar el escudo. Ahora tengo una protección que yo, como he comprado antes una habilidad especial, al estallar provoca un daño sobre el rival. Pero, yo, al final, esto es un poco una mecánica de, ¿cómo decirlo?, de casi de guerra de guerrillas, ¿no? De niveles de dificultad altos, pues, se trata principalmente de atacar y huir, ¿no? Un poco de ese estilo. Acabo de tomarme, veis, la salud está subiendo porque me he tomado una pata de pollo o algo por el estilo. No sé si es exactamente lo que tengo equipado, estoy un poquito concentrado en el combate. Y voy a probar otra para enseñaros a la trampa. Esto genera a mi alrededor, veis, una especie de círculo de poder que, pues, está privando a los enemigos de algunas de sus ventajas, ¿no? Habéis visto que les estaba ralentizando. Bueno, pues, hemos sacado adelante este combate con la espada de plata, que ya sabéis que es para las criaturas, y la espada de acero es para los hombres. Ya estamos cerca de este tío y así os enseño un poco cómo funciona el tema de las conversaciones. ¡Halt! ¡Standard Jewel! ¡I challenge you! Boots a bit big, maybe? ¡Careful not to trip! ¡Halt, I say! ¡I am Ronvid of the Small Marsh! ¡Bound by a sacred oath! ¡Oh, that's rough! ¡My sympathies! ¡To honor Maid Bilbury, ¡Fairest of all maids I know! ¡By dueling a hundred nights to the death! ¡Now, draw your sword post haste! ¡For I have nights in hand left after you! Hmm. ¿Por qué estás me challenging? ¿No recuerdas lo que me hagas de la Maid Bilbury? Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué me he... ¡Ehm! ¡Then swear! ¡Swear! Hace a la Maid Bilbury el más le divertido de todas! La cosa es... ¡Nos he llevado ojos a ella! ¡Ajá! ¡Ah! Vale, pues si antes pedíamos un combate contra un enemigo humano, pues aquí lo tenemos. Habéis visto el sistema de conversación, ¿no? Es sencillo, el tema es elegir la opción, en este caso no había una cuenta atrás, en casos de situaciones límite, pues sí que la hay, hay cuentas atrás y tenemos que elegir la opción que más nos interese en el tiempo. Como habéis visto también, las conversaciones están muy, muy, muy bien escritas. Uno de los puntos fuertes de The Witcher es el hecho de que se apoya en esa serie de libros tan famosos del brujo y eso significa que tiene un universo muy potente detrás, pero además está apoyado por un equipo de guionistas que tiene este proyecto que escribe muy bien, hace unas conversaciones fantásticas y esto se refleja tanto en esa chulería natural, ¿no? Que tiene Jeralt a la hora de hablar con los personajes y también pues en que la mayoría de personajes que forman parte de las misiones secundarias tienen realmente algo que contar y una historia detrás. ¿Veis esto? Para algo tan tonto y que jugablemente no aporta mucho como esto, ¿no? Que ha sido un combate bastante sencillo, pues ya sabemos que ese tío quiere impresionar a la dama, no sé qué, que quiere luchar con 100 caballeros y todo con un tono cómico fantástico. Es que el juego está realmente bien escrito. Si disfrutáis de las buenas historias, los tres títulos de la saga The Witcher son súper recomendables. Pero yo, ya no solo porque este es más contemporáneo, os recomiendo especialmente The Witcher 3 porque es en el que las decisiones que tomamos a lo largo de la aventura más importan. Bueno, expliqué en el análisis que The Witcher 2 tenía pues todo ese acto segundo, ¿no? Que cambiaba radicalmente en función de lo que escogiéramos. En The Witcher 3, pues igual no hay cosas tan llamativas como eso, pero en líneas generales todas las decisiones que tomamos tienen mucha importancia a lo largo de la aventura, aunque sean cosas pequeñas que a veces casi ni nos damos cuenta. Pero bueno, aquí hay otra campesina, otra misión secundaria que he elegido para ver y a ver qué pasa. Vamos a elegir si aceptamos la misión o no. Otra vez el tono de Sorna de Geralt. No, 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 no. Muy bien, pues otra misión que hemos cumplido, otra misión secundaria que, bueno, pues como digo, hay muchas de este pelo, ¿no? Que están como muy bien escritas, igual jugablemente no aportan tanto, pero bueno, esta ya nos ha dejado el detalle de que si vemos ese tipo de figuras por ahí, pues podemos proceder a levantarlas para, pues, algún tipo de bonus de experiencia o lo que se harán. Me gustaría enseñaros alguna misión un poco más fuerte para que veáis que, bueno, que las principales, pues, aportan más cosas desde el punto de vista jugable que algunas de las secundarias. Todas tienen en común lo bien escritas que están, ¿vale? Eso sí que me gustaría que quedara claro. Todas están muy, muy, muy bien escritas. Pero bueno, luego jugablemente hay algunas que aportan más y otras que aportan menos. Fijaros en el minimapa arriba a la derecha. Va marcando todos los tipos de plantas que podemos ir recolectando y que, bueno, que están a nuestro alrededor y que sirven, pues, para una alquimia en la que profundezaremos más adelante. Si seguís mirando el minimapa, tenéis una marca de 700 metros que, bueno, especifica la distancia a la que estamos del objetivo en el que hemos marcado. Y... ¿qué más os tengo que contar? Sí, los tamaños de las letras. Si os fijáis, pues, bueno, los subtítulos, bueno, son pequeños, pero están más o menos en... Perdonad, en el tamaño que se estila muchas veces en juegos de estas características. El problema es que ya hay textos que son incluso más pequeños que esos. Y, si fijáis, los de los comandos de abajo a la derecha, la verdad es que son diminutos. Lo de galopar, medio galope, desmontar, no sé qué. Esto no es tanto problema porque llegará un momento en que dominaréis en todos los contextos todas las acciones. Pero hay muchas más veces y muchas ocasiones en las que esos comandos son muy pequeños. Y entonces, al final, bueno, seguramente en PC no tendréis este problema porque, pues, estaréis más cerca de la pantalla y tal. Pero igual en consolas, pues, sí que os enfrentáis un poco más a él. Yo me estoy parando para que veáis un poco de combates, pero en realidad no hay por qué. Quiero decir que podemos incluso atacar desde el caballo o seguir nuestro camino y listo. Bueno, estos, a veces esos problemas de, vaya, esos problemas de control de los que hablo a veces en el análisis y que hacen que, bueno, que te tengas que posicionar en lugares como muy, muy, muy precisos para hacer ciertas cosas. Y eso, al final, acaba siendo cómodo porque el manejo de Geralt, pues, la verdad es que no es tan exacto como debería. Esto es, claro, esto en el análisis había mucha gente que se llevaba las manos a la cabeza en donde, oh, ¿cómo va a estar, cómo va a ser tosco el control? Pues, bueno, cualquiera que haya jugado a juegos de CD Projekt Red antes sabrá que el manejo de los wits, pues, es un poquito tosco. ¿Qué le vamos a hacer, no? No se les da muy bien lo de afinar los manejos, ¿no? En The Witcher 1 y 2, pues, igual, eso se traducía más en el combate. Y en The Witcher 3, pues, es más en temas de navegación. El combate, como habéis podido ver, es muy ágil. Igual en interiores presenta algún problema con la cámara y alguna cosita así, pero en líneas generales, sí, es muy ágil. Bueno, pues, como las misiones secundarias no han triunfado mucho, han sido un poco, bueno, esos ejemplos que os ponía a veces en el análisis, ¿no? De que todas están muy bien argumentalmente, pero que algunas, pues, desde el punto de vista jugable no son tan bollantes. Pues, os quiero enseñar una principal, a ver si nos da un poquito más de jugo y os puedo enseñar alguna cosa útil. Está a 100 metros, así que vamos a ver. Ah, que es por aquí, es que el camino me estaba marcando. Bueno, el camino del minimapa, pues, nos indica como la guía más rápida, pero a través de senderos. Entonces, a nosotros, pues, ahora nos interesa más ir el campo a través, que para eso tenemos caballo, ¿no? Vamos a ver qué va esto. Ah, ya me acuerdo de esto. Esta creo que tenía algo de carne, así que, bueno, le pasó Shale Grisel, el ojillo. ¿Nos ha reconocido? Vaya vocecita tiene esta de haber salido de marcha ayer, ¿eh? Y la amiga bruja, vaya asco te lleva. Bueno, este personaje, perdonad que os hable, pero es que todo esto ya lo he hecho y entonces me... Ya todo esto me lo conozco. Entonces, este personaje es un guiño a... Ahora hará alguna referencia a algunas cosas que son, como digo, un guiño a... Tanto a los juegos como a los libros. Entonces, esto es algo que explicábamos en el análisis, que, bueno, que no es muy importante conocer ese contexto para disfrutar de la aventura como ente independiente, pero que sí que viene muy bien para conocer los guiños y que, bueno, de vez en cuando nos sacará alguna sonrisa porque hay como muchos personajes que vuelven y muchos elementos de ese tipo. Bueno, a ver, os explico. Esta misión es de las de rollo detective. Esto significa que tirando del gatillo izquierdo, del DualShock, vamos a destacar los objetos. ¿Veis? Yo no lo pulso y lo pulso y se cambia la perspectiva. Entonces, ya como hemos descubierto todos los objetos, ya está todo sombreado. Los objetos amarillos son importantes, pero los rojos son los relevantes para la misión. Los rojos son los que tenemos que examinar porque los amarillos son objetos para saquear. Aguentos y cosas. Esos sacos tendrán cosas dentro. Pero bueno. Vamos por aquí, que yo creo que era por aquí. Volvemos a destacar. Hay un pentagrama por ahí. Vamos a ver el pentagrama directamente. No. Ah, la calavera era. Sí, vale, vale. Y es que lo jugué hace unos días y ya no me acuerdo mucho. Como tiene pocas misiones. Por este... Por esta especie de portal, viajamos a esta realidad alternativa, que es donde nos espera la muchacha. Bueno, aquí podemos... En cualquier momento podemos tirar de esta vista a la detective y, por ejemplo, destacar objetos. Entonces, ahí tenemos esto. Los ingredientes que podemos recoger. Y todo ese tipo de cosas. A veces, cuando se agolpan, como el control no es muy exacto, cuesta un poquito hacerse con todo el botín. Pero bueno, si vamos con cuidado y con tiempo, pues es más sencillo, ¿no? Ahora ahí tenéis uno de los famosos desnudos de la saga de Witcher. Ahora que veo a Geralt con esta barba, la barba del protagonista crece. Porque además hay lapsos de tiempo a lo largo de la campaña, pues que pasan ciertas semanas o ciertos meses y tal. Y entonces el look de él va cambiando. Y bueno, podemos ir al... Al barbero a que nos recorte. A que nos... Ya sabes. Pelo, la barba y esas cosillas. Vale. Se ha vestido la muchacha. Este Raid Foltest os sonará tanto de los juegos como de los libros. Habrá mucha gente a la que le llame la atención que en este gameplay comentado haya tantas conversaciones. Esa gente a la que le llama la atención seguramente será gente que no ha jugado ni a The Witcher 1 ni a The Witcher 2. Porque son la saga al completo, son videojuegos donde lo que importa de verdad es la narrativa, es el argumento, es el guión, es sobre todo la forma de contárnoslo. Y entonces el juego se toma su tiempo, pero eso es bueno, ¿vale? O sea, no lo interpretéis como algo malo. Tenéis que tener un poquito de paciencia con este juego. No es un juego... Se puede disfrutar desde la dimensión de la acción, de la exploración y de todas esas cosas, ¿vale? En ese sentido es muy disfrutable. Pero como de verdad le vais a sacar el jugo es quedándoos con las conversaciones, empapándoos del contexto, del universo, del argumento, conociendo a los personajes. Ahí es cuando de verdad trasciende The Witcher y se convierte en ese videojuego de 9,5, ¿no? Al que hemos valorado con un 9,5 porque es realmente brillante en todo lo que tiene que ver con contarnos la historia. No solo con la historia que nos cuenta, sino con cómo nos la cuenta. Si lo queréis, si solo os interesa la acción, yo puedo pulsar un botón, ¿veis? Sale el mensajito de omitir. Mensajito de omitir, ¿lo veis? Y podemos saltarnos las conversaciones frase a frase, ¿vale? Pero yo de verdad que no os lo recomiendo. Bueno, yo además soy un tío al que, como suelo decir, le gusta ver crecer la hierba. Y no me importa que las pelis sean lentas o que los libros tarden un poquito en desarrollarse. Pero este videojuego es para disfrutarlo con paciencia. Y empapándose, sobre todo empapándose. Calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual, who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. He said what his name was. He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He said what he wanted with Ciri. Only that they were to meet in Velen. He wished to know she derived before he did. He left any message for her? No, but he asked that if I was to meet her, I should leave her. La gente durante la fase de promoción me acuerdo que comentó como que había mucha gente como no muy entusiasmada con las animaciones faciales. A mí sí que me gustan. Hombre, desde luego igual no están a la altura de los mayores exponentes en este campo, ¿no? Pero a mí sí que me gustan y me parece que son un poco hieráticos y un poco menos expresivos que en otros juegos también por el tipo de mundo en el que viven. Mira los conejos, no pierden el tiempo, ¿eh? Pues eso, también por un poquito por el mundo en el que viven. Y me parece que eso también les empuja a ser un poco... Es que no quiero decir cara de palo, pero son un poco más que les cuesta mostrar sus emociones, especialmente a Geralt. Geralt es un tipo duro y entonces muchas veces transmite más cosas con los ojos que con los movimientos de la cara. A mí todo el trabajo facial de The Witcher 3, la verdad es que me parece que está fantástico. Ahora me parece que venía algún tipo de spoiler, así que nos lo vamos a saltar. Y bueno, sí que hay tiempos de carga entre las cinemáticas. Son muy cortos, ¿veis? Ya está, se han pasado muy rápidamente. Y también hay tiempos de carga entre los viajes rápidos, que ya os he explicado. Esos son algo más largos. Y luego están los de las muertes, que son ya los que rozan los dos minutos, que son como un minuto 40, un minuto 45. Y que, bueno, que son una barbaridad. O sea, aparte del drama que ya es morir, especialmente si grabaste muy lejos, aunque tiene punto de guardado manual. Ya es el tema de tener que esperar casi dos minutos. Pero bueno, si Bloodborne solucionó aquellos tiempos de carga de 40 segundos que tenía, pues oye, porque CD Projekt no va a conseguirlo también. Aquí vamos a equipar la antorcha. Bueno, todavía no tenemos mucho inventario a estas alturas de campaña. Pero vamos a equipar la antorcha. Y así, pues, por lo menos podemos iluminar el entorno. Vale, aquí hacemos una pequeña elipsis para ahorrarnos cualquier tipo de espera. Y ahora la misión, pues, se vuelca un poco en el combate. Hay una cosa que no os he explicado antes, que es el tema de que podemos fijar a los enemigos. Tenemos la espada adecuada, así. Saqueamos, a ver si quiere. Ahí está. Vamos a saltar. Ah, no, mira. Yo puedo fijar al enemigo y para eso le ha salido ese borde dorado al número 4, que es lo que marca su nivel. O puedo, pues, hacerlo con cámara libre, ¿no? Pero vamos, os recomiendo hacerlo fijando porque la cámara a veces es un poco caos. Ay, de paso voy a aprovechar para enseñaros otros poderes. La descarga telequinética está bien. A ver si viene aquí el amigate. Todavía no está cargado. Ahora sí. Muy bien. Con eso lo echamos un poco para atrás. Depende de su debilidad y tal, pues, incluso podemos acabar con él o provocar que se vaya volando y tal. En ese sentido, el uso de los poderes está muy bien. ¿Cuál me queda por enseñaros? Este, el de aturdir, ¿no? Vale, ese nos lo ha enseñado. Vamos a saltar. Vaya, pues, casi palmo con la altura. Ahí viene. Ahí está. La aturdo y ataco. Ese cartel de no puedes hacer eso es por el tema del ataque fuerte. Bueno, y ahora hay que buscar a la chica otra vez, a tirar de la vista de brujo y a ver si conseguimos dar con ella. A ver, ya no sé qué podemos hacer aquí. Bueno, esta superficie es como muy grande. Ese circulito rojo quiere decir que hay algo por ahí que está haciendo ruido. Voy a recogiendo objetos. Ah, fijaros. A la izquierda hay una marca del... A ver, que no estoy a lo que estoy. A la izquierda hay una marca del traje de Geralt, ¿no? Y está sombreado en rojo tanto la espada como sus pantalones, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que repararlo. Ahora, como voy a pasar a enseñaros todo lo que tiene que ver con la gestión del inventario, pues, os lo puedo mostrar. Bueno, no he estado muy pendiente del combate porque quería enseñaros, pues, eso, ¿no? El tiempo de carga que es dilatadillo. Bueno, en realidad, The Witcher 3 es un videojuego áspero, pero es un poco lo que expliqué en el análisis y en la charla digital con los lectores. Que sea áspero y que tenga algunos problemas, no quiere decir que no sea brillante. Hay mucha gente que no lo ha entendido así y que ha preguntado, ¿cómo puede ser que un juego que tiene problemas de control y que técnicamente, pues, presenta, pues, estos bugs y estos problemas de framerate puede tener una nota de 95? Pues, porque esos problemas palidecen ante lo bueno y lo realmente brillante que es todo lo demás. O sea, es que el videojuego es una joya, es una maravilla, es uno de los mejores RPGs de los últimos años. Así de sencillo. Tiene esos problemas. Estupendo, pues, me acuerdo que puse el ejemplo de Silent Hill 2 en la charla digital. Silent Hill 2 es un videojuego que a mí, a día de hoy, tendría un 10. Yo le pondría un 10 a Silent Hill 2. Y es un videojuego que está tecnológicamente completamente desfasado, que tiene un control horroroso. O sea, el The Witcher es un control que no es muy preciso. El de Silent Hill es un control que es horroroso. Y que además tiene unos combates que son flojos. Y aún así, para mí tendría un 10. Pues es que es tan sencillo como eso. The Witcher 3 tiene sus problemillas, pero para mí esos problemas no enturbian para nada lo increíble que es todo lo demás. El glosario es una parte muy, muy importante del juego porque es donde se almacena toda la información que hemos ido recopilando con nuestros descubrimientos, con las cosas que hemos visto, con los personajes que hemos conocido, con... Yo que sé, es como una enciclopedia del videojuego que además viene muy, muy bien para los que no habéis jugado a títulos anteriores ni os habéis leído los libros. Si necesitáis algo de contexto sobre, por ejemplo, Cidil, pues aquí tenéis una descripción, una biografía muy completa, que no solo nos explica, como os digo, ese contexto, ese background sobre ella, sino que además se integra muy bien con el juego y con los descubrimientos que vamos haciendo. Esta partida, como, bueno, es del primer tercio del juego, pues todavía no se ha desarrollado mucho. Entonces, como podéis ver ahí, la biografía todavía no está completa, sino hasta el punto en el que hemos dejado la campaña. Más cosas. Ya las puramente interactivas son las que tienen que ver con alquimia, inventario, artesanía, reparaciones... Vamos a intentar enseñaroslo un poco rápidamente. El esquema de alquimia es muy sencillo, funciona muy bien y es una de las partes que más me han gustado de todo lo que tiene que ver con el sentido de rol y progresión. ¿No? Del videojuego. Entonces, esto es tan sencillo como que está dividido en pestañas que podemos ocultar o abrir en función de lo que necesitemos y ver el tipo de productos que podemos elaborar con lo que recogemos y que os he enseñado antes en la exploración. Vamos a llenar nuestro inventario de cosas, de productos de todo tipo y los dedicamos, pues por ejemplo, a hacer bombas. Pues bueno, aquí vemos los ingredientes que necesitamos para hacer bombas. Necesitamos dos unidades de salitre y dos de calcio equino. Tenemos tres de calcio equino, pero no tenemos nada de salitre, así que no podemos fabricar esto. Os voy a enseñar un ejemplo de algo que sí podamos hacer. A ver, es que esta partida la tengo un poco perdida y no sé, a ver si ojalá podemos hacer algo. Sí, mira, miel blanca. Para miel blanca necesitamos un ingrediente de madre selva y uno de licor enano. Como tenemos tres de lo uno y uno de lo otro, podemos proceder a su fabricación. Le damos al botón X y listo, ya lo tenemos en el inventario. Inventario. Esta pestaña es muy, muy importante. Tenemos que procurar tenerlo siempre, cuando salimos de aventuras, tenerlo siempre con mucho espacio, porque vamos a recoger un sinfín de cosas y ir cargados no nos va a venir nada bien. Entonces, por ejemplo, se divide en pestañas. La de equipo, la de útiles, que podemos utilizar, pues, por ejemplo, para ponernos al día de una misión, o para, por ejemplo, utilizar a modo de comestibles o de bebibles, todo para recuperar salud y tal, bueno, muchas cosas. Alquimia y artesanía, pues todos estos ingredientes de los que os he hablado antes. Objetos de misión, pues objetos específicos, ¿no? De una misión. Y otros objetos, pues otro tipo de cosas diferentes que, bueno, pueden tener utilidad o no, y que pueden ser sencillamente, pues, trastos, ¿no? Que como veis ahí está en la descripción y que podemos vender para sacar unos dinerillos, ¿no? A ver, yo os quiero enseñar. Aquí, por ejemplo, Geralt, como es una partida que tengo preparada para enseñaros, tiene la espada de acero inutilizada, ¿vale? Entonces, veis ahí que hay un porcentaje que está en rojo, está al 34%, eso quiere decir que ha bajado tanto que ya no es que se haya rebajado su efectividad, sino es que ya directamente ni siquiera podemos emplearla. Os enseño a Geralt, está aquí en el castillo, ¿veis? Antes lo habéis visto con las dos espadas, y aquí, pues, solo tiene una, tiene una y la ballesta. Esto es porque, como os digo, se ha inutilizado. Lo vamos a reparar, creo que tengo un kit de reparación, exacto. Kit de reparación, seleccionar espacio. La equipamos, y ahora la reparamos. ¿Veis? Ahora ya se puede emplear. Ya la tenemos, de nuevo, presta para su empleo. ¿Cómo funciona esto para comprobar cuáles son las prestaciones mejores y peores, ¿no? De los diferentes objetos para saber qué nos interesa más equipar? Pues aparte de estar pendiente de la reparación, que si no tenemos un kit de reparación, siempre viene bien llevar algo de repuesto para nuestras misiones, que parece que se nos estropee algo. Comparamos el objeto que tenemos marcado con el objeto que tenemos equipado. Es decir, los ponemos sobre estos pantalones y los compara con los que tenemos puestos. Lo mismo con las botas, todo tipo de calzado, las armas. Os estoy haciendo un vistazo así como muy rápido, ¿vale? Luego ya, cuando vayáis vosotros descubriendo el juego, iréis profundizando y descubriendo muchas más cosas. Bueno, muchachos, aquí lo vamos a dejar. Hemos intentado hacer, pues, una especie de síntesis, ¿no? De esos grandes titulares jugables que deja The Witcher 3, pero, bueno, claro, nosotros dejamos un montón de espacio a que vosotros mismos descubráis, conforme vayáis invirtiendo horas en el videojuego, pues, las millones de conceptos y de cosas que os faltan, ¿no? Por comprobar y por descubrir por vosotros mismos. El videojuego ha protagonizado una polémica importante en los comentarios del análisis. Y del videoanálisis porque hay gente que sostiene que he sido demasiado crítico en ambos con algunos aspectos concretos del videojuego para acabar dándole un 9,5. Hay una razón para esto. El videojuego es muy grande, trata de hacer muchas cosas y la mayoría las hace bien. No, la mayoría las hace extraordinariamente bien, perdón. Todo lo que es exploración, todo lo que es narración, intentado enseñaros lo brillante que es, pero eso no lo vais a poder ver vosotros hasta que no lo juguéis por vosotros mismos. También es mi obligación decir las cosas que considero que no están bien, como por ejemplo, pues, cosas que hemos hablado, ¿no? Un combate que igual es un poco plano, una serie de problemas técnicos, framerate y, bueno, pues, algunas misiones que, pues, que igual no están a la altura de lo potentes que son muchas otras. De hecho, me parece que en este video habéis podido compararlo muy claramente, aleatoriamente, he encontrado un par de misiones secundarias que no ofrecían nada, aparte de lo narrativo, y en comparación con ese pequeño vistazo que os he dado a una principal que ya tenía su propia zona, un arco narrativo muy importante con un guiño a libros y videojuegos anteriores. No sé, me parece que hay un contraste como demasiado agresivo. ¿Significa eso que el juego tiene que sacar un 8 o un 8 y medio por ello? Pues, pues, desde luego que no. Son incidencias que tienen una importancia relativa en comparación con lo que es globalmente The Witcher 3. Es como si, por ejemplo, estéis conociendo a una chica y esa chica, pues, la lleváis a cenar y mastica con, o sea, y mastica con la boca abierta. O le gusta Gran Hermano. O, bueno, pues, sí, pues tiene algunas cosas que no os van a gustar, pero lo que os hace que estéis locos por ella son el resto de cosas geniales que han hecho que os enamoréis de ella. Entonces, The Witcher 3 es un videojuego del que es muy fácil enamorarse, pero que, a pesar de ello, tiene sus pequeñas asperezas. Incluso con estos problemas es un videojuego sobresaliente y no os lo podéis perder. Un saludo, muchachos, y hasta la próxima. Un saludo, muchachos, y hasta la próxima.